¿Qué es el orden bíblico? Una relación matrimonial, una empresa que se llama el matrimonio y en esta empresa o en esta familia la persona responsable para que este matrimonio camine, para que este matrimonio avance, para que este matrimonio lleve un buen curso es el hombre. No quiere decir que la mujer no sea responsable, siempre y cuando entendamos que el hombre ha sido dotado de una capacidad, ha sido dotado con una responsabilidad de ser el líder de la familia. Empezamos una nueva serie la cual se llamará el hombre, líder de su hogar y de su familia y esperamos que a través de esto podamos entender primeramente nosotros como hombres, nuestro rol, nuestra función, nuestra posición, pero también como usted, mujer, que está al lado de su esposo, entender cuál es la función como compañera de ese líder, como compañera de ese hombre que está dirigiendo el hogar y así juntos poder tener un hogar con valor. Así es que esperamos que se goce en esta serie. Así es, después de toda la introducción y todo, le aconsejo que nos acompañe en este su programa Hogar con Valor. ¡Shalom! ¡Bendiciones! ¿Qué tal somos sus hermanos y amigos Juan Carlos Suáste? ¡Maribel Suáste! Como cada semana estamos contentos que esté dentro de estas plataformas escuchando un poquito de lo que estos consejos y estos conversatorios que tenemos para ayudar a cada una de las parejas a poder tener un hogar con valor. Esta semana vamos a empezar algo interesante. Se llama El Hombre, líder de su hogar y de su familia. Y vamos a estar explorando algunas cositas que muchas veces no se han enseñado o se nos han enseñado, pero se han quedado por ahí guardadas. Pero yo creo que es tiempo de que podamos entender que así como existe el reclamo, la queja, así como existe toda la serie anterior que tuvimos y que fue muy edificante, también podemos ver que tanto el hombre como la mujer tienen roles, funciones, pero en este caso, el hombre es el líder del hogar. Pero líder no quiere decir que está parado ahí para hacer lo que le dé la gana, sino líder con unas ciertas responsabilidades, con ciertas tareas que lo hacen, que sea la figura más responsable de cómo camina el hogar. Y si usted se pone a pensar, por ejemplo, en los grandes clubes de básquetbol, de fútbol, de béisbol, siempre cuando un equipo no avanza, siempre cuando un equipo no está dando el resultado que se tiene que dar, la figura responsable siempre termina siendo el director técnico, el manager, la persona que está dirigiendo, y se termina despidiéndolo y trayendo a otra persona. En el matrimonio no se va a despedir, no se va a despedir, pero también la responsabilidad va a caer en el hombre. Y así como la responsabilidad va a caer en el hombre, tenemos que entender cómo podemos mejorar para hacer un mejor trabajo. Así que vamos a ver el hombre, líder de su hogar y de su familia. Uno de los problemas más grandes que muchas familias enfrentan hoy en día es la falta de liderazgo de parte del esposo. Algunos esposos no reconocen que Dios los ha predestinado para este papel. Otros simplemente no saben cómo dirigir, mientras que otros se niegan a tomar el mando. Hay tres diferentes casos. Número uno, uno de los problemas más grandes de muchas familias es que hay falta de liderazgo por falta del esposo. Y sí, hay falta, falta de liderazgo. Uno, el esposo no reconoce la responsabilidad que Dios le dio para ser el líder del hogar. Otros simplemente no se les ha enseñado cómo dirigir el hogar. Y otros simplemente se niegan a tomar el mando, cayendo muchas veces en dejarle la responsabilidad a la mujer. Simplemente porque ellos no lo quieren. Qué interesante que la semana pasada hablábamos que en el libro de jueces capítulo 4, capítulo 5, existe una de las juezas de Israel, una de las mujeres llamadas jueces, que entra dentro del grupo de jueces de Israel, Débora. Pero la Biblia nos habla que en el tiempo de Débora, cuando se levantó esta mujer, no había un hombre que defendiera el honor de Dios. No había alguien que se pusiera en esa posición, un hombre que se pusiera. Y por lo tanto tiene que venir esta mujer. Pero no es que Dios haga un lado a la mujer, simplemente que le ha dado una responsabilidad al hombre, para que él sea el que proteja, el que defienda, el que eduque, el que dirija, para que el hombre siempre sea el que esté en la brecha. Al no estar el hombre ahí, simplemente él niega a tomar el mando y muchas veces cae en la mujer. Pero encontramos estos tres tipos de cosas en los matrimonios. El hombre que no entiende su lugar, no entiende su papel, el que no sabe cómo dirigir y el que se niega a tomar el mando y se lo deja a alguien más. La mayoría de los hombres no se da cuenta de que muchos de los serios problemas en los hogares son consecuencias directas de su falta de liderazgo. Oiga bien, la mayoría de hombres no se da cuenta que la gran mayoría de los problemas en el hogar, en la familia, con la esposa, con los hijos, son consecuencias directas de la falta de liderazgo. Eso no quiere decir que no esté ahí, simplemente no está haciendo las cosas como debería hacerlas. Así que eso trae, en consecuencia, eso trae caos, trae desorden por una mala administración por parte del líder. Así es que, número uno, la gran mayoría de problemas serios en los hogares es consecuencia de la directa de la falta de liderazgo del hombre. La falta de autoridad, ahora, esto no se trata de machismo, sino la autoridad. Tomar el lugar que te dieron para ejercer el trabajo de la mejor manera. Esa es la autoridad. No es la autoridad de yo hago, mando, yo... No, es la autoridad que tú tienes. Tú eres la autoridad de Dios sobre el hogar, pero eso requiere responsabilidad, eso requiere mucho trabajo, eso requiere que lo que sucede en ese hogar es consecuencia directa de lo que tú estás haciendo. Así es que, vamos a ver, la falta de autoridad, la falta de liderazgo, la falta de ejercer la función correctamente, desencadena en problemas matrimoniales, económicos e incluso dificultades en la crianza de los hijos. Es una cadena que a veces no nos damos cuenta. Así es que vamos a explorar cómo el esposo, cómo, cómo, exploremos por qué los esposos, número uno, por qué los esposos no toman el mando y cómo pueden comenzar a dirigir a su esposa y a su familia. No hacer, no hacer, no hacer un, no hacer una, ¿cómo, cómo se llama? A ver, se me olvidó la palabra. Narcisistas. Es, narcisistas machistas, como, como lo conozcamos. Así es que vamos a, vamos a empezar. No hacer una dictadura, esa era la palabra, dictadura. Esa también. ¿Por qué los hombres de hoy no toman el mando en el hogar? Existen muchas razones por las cuales los hombres no toman el mando. Permíteme citar alguna de ellas. Ahora, cuando decimos mando, no es el puesto del hombre, sino tomar el mando de liderazgo. Su rol. Su rol. Tomar el mando de decir, este hogar va a caminar bajo mi instrucción, bajo mi dirección, bajo mi ejemplo. Eso es tomar el mando del hogar. No decir, no estamos hablando de ningún tema machista, ¿ok? Tomar el mando es hacer su función de la mejor manera. Porque los hombres de hoy no quieren tomar el mando. Toman el puesto de jefe, toman el puesto de esposo, toman el puesto de el papá del hogar, pero no tomar el puesto de el hombre del hogar que dirige, el hombre del hogar que enseña. Son tres casos. Vamos a ver. Agregándole a eso. Cuando tú, hombre, no tienes una relación con Dios, se te va a ser muy difícil tomar esto. ¿En qué aspecto? No vas a poder ser un ejemplo. ¿Por qué? Porque en la Biblia te enseña cómo debes de ser prudente, sabios, amorosos. La Biblia te explica todas estas cosas, pero si no leemos la Biblia, no nos conectamos con el Padre, no oramos, no ponemos interés en escuchar o aprender en realidad qué es lo que el hombre debe de hacer para poder ser ese ejemplo, porque la mayoría de ejemplos es de machistas, porque han sacado a Dios y dicen, yo machista, yo macho voy a dirigir y se va a hacer así. Y están sacando lo que en realidad necesitan tener en cuenta, la Torah. Así es que existen muchas razones, pero vamos a citar algunas, ¿ok? 1. Muchos hombres no crecieron con un buen modelo de liderazgo masculino en el hogar. 2. Algunos pastores no instruyen sobre la autoridad del esposo porque temen ser acusados de machistas. 3. Muchos esposos simplemente son holgazanes y prefieren cederle la autoridad en el hogar a sus esposas. 4. Otros esposos sencillamente se rinden porque sus esposas desafían su autoridad en el hogar y les recuerdan las malas decisiones que ellos tomaron en el pasado. 5. Algunos esposos son manipulados por sus esposas por medio de lágrimas, abstención de relaciones sexuales, acoso verbal para audicar su mando. 5. Así es que ahí tenemos 5, 5, 5, 5 ejemplos. 1. La falta de liderazgo. Y yo creo que muchos de los que venimos de países donde había machismo, podemos relacionar con que no hubo un buen liderazgo masculino en el hogar del cual tomáramos ejemplo. 2. Muchos de estos temas no se hablan porque se puede acusar de ser machista, especialmente ahora en este tiempo en donde todo, 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 todo es molesto, todo ofende. Pero si no hablamos de estos temas nunca vamos a aprender. 3. Los esposos simplemente son holgazanes y prefieren cederle la autoridad en el hogar a las esposas. Ah, ¿para qué trabajo? ¿Qué ella haga? ¿Qué ella se dedique? Pasa mucho. 4. Cometiste errores en el pasado y las esposas, aquí es donde viene la esposa, tiende a estar constantemente recordando. Tú todo lo haces mal, tú todo te equivocas, tú esto. También la mujer es responsable de que el hombre diga, ah, pues no hago nada. Y 5. Las mujeres tienden a manipular al esposo con lágrimas, con abstención en relaciones sexuales, acoso verbal, al punto en el que el marido dice, para mantener la paz, mejor se tuvo. Así es que son los 5 más comunes y esto lo vemos en todos lados. Por eso cuando vemos un hogar que está falto de la autoridad, no siempre es culpa del marido, que él no quiere tomar las riendas, sino que quizás el marido fue empujado por la conducta de la mujer. Así es que mujer, también tienes que evaluarte y decir, bueno, yo fui responsable. Y juntos trabajar para que las cosas se den en su orden bíblico. Porque inconscientemente tú quizás manipulaste, inconscientemente quizás hiciste sentir mal a tu marido y él tomó la decisión, bueno, entonces ahora es tú la que dirige. Y se quitó del lugar que Dios le dio y no está bien. Tú te sientes bien porque, ah, es que él ya no quiere. No es que él ya no quiera. Tú lo hiciste sentir o tú lo hiciste estar en esa posición de que él ya no quiere. O mira esto. Digamos que sea un holgazán, o sea, un flojo, en el que, ah, si mi vieja le gusta, pues, hacerlo, yo pues me quito. O sea, tenemos casos que uno es holgazán, o sea, flojito, y la otra, pues, le gusta, pues, joy. Oye, entonces, ¿qué hace la mujer de cierta forma? Le abre el camino y se la deja facilito. Bueno, como él es flojito y a ella le gusta. Y el hombre dice, ah, pues, ¿sabes qué? Ahí está. Exacto. Con el pasar de los años hemos descubierto que estas son solo algunas razones que les impiden a los hombres asumir la responsabilidad que Dios predestinó para los esposos. Es esencial comprender que Dios no aceptará ninguna de estas razones como excusa válida para justificar a un esposo que no toma el mando en su hogar. Dios no va a aceptar ninguna de estas excusas que sea válida para justificar a un esposo que no toma el mando de su hogar. Es que la vieja... No. Estas cinco razones que te dimos, algunas pueden ser muy válidas, pero Dios no va a aceptar. Ninguna. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué hiciste, Adán? La mujer que tú me hiciste... Pero al último terminó... Adán terminó cayendo en el juicio divino de Dios porque Dios no le preguntó qué hizo Eva. No. O qué hizo la serpiente. Era, ¿qué hiciste tú, Adán? Porque tú eras el líder, tú eras el jefe de este hogar y tú dejaste que las cosas se salieran de control. Así es que tú serás responsable también. La mujer también tuvo sus consecuencias, pero el hombre fue responsable directo que aún la tierra fue maldita por las acciones del hombre. A Dios no se le escapa nada. ¿Con el pasar aquí? Cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, claramente afirmó que el esposo debe tomar el mando del hogar. Él ordenó, las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en poquito. En todo. Fíjese bien que dice, lo que leímos dice, debe estar sujeta. Algunas versiones y algunos mensajes dicen sometida. Es sujeta, no sometida. El hombre no la somete. El hombre la toma. La mujer se sujeta, se toma del marido y caminan juntos. Es muy diferente porque por eso se malentienden este tipo de mensajes cuando decimos, no, la mujer debe estar sometida. Sométase la mujer a su marido. No. La mujer sujétese, debe sujetarse, debe tomarse, debe agarrarse. Por eso dice, claramente le dijo que el esposo debe tomar el mando del hogar. Él ordenó, las mujeres estén sujetas. El hombre dirige, la mujer se sujeta, se toma del marido, así como a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Mashiach, es la cabeza de la iglesia, de la eclesía. Siendo el mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Mashiach, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Sujeta. Someterse y sujeta son dos cosas diferentes. Claro. Si un hombre te somete, no es por voluntad propia tuya o que tú quieres honrarlo a Dios primeramente y a él. No, porque sometido es, estás yendo en contra de tu voluntad. Exacto. Es muy diferente, muy diferente. Sujetarte es que tú te vas a, tú te vas a agarrar, vas a sostenerte, lo vas a hacer voluntariamente. Exactamente. Ok, entonces. Para aclarar esos dos puntos. La palabra cabeza en este pasaje significa el jefe o el encargado. Oiga bien, no el que tiene. Exacto. No el que tiene toda la autoridad de hacer todo, sino el jefe o encargado. Pablo directamente instituyó los preceptos que le confieren al esposo la responsabilidad de dirigir a su esposa. Para dirigir, no someter. Es más, Pablo usó el ejemplo de Cristo como cabeza de la iglesia para que todos comparáramos nuestras acciones con las de él. Por consiguiente, esposos, si quieren ser discípulos de Jesús, observen a su amo y maestro. Pero el modelo supremo de liderazgo masculino, lo que yo dije. Eso era lo que quería decir Pablo. Sí. Y como lo dijo en otra ocasión, ser imitadores de mí como yo soy de Mashiach, de Yeshua. Quiere decir que si Yeshua hizo que su iglesia se sujetara a él, que es la cabeza, para que la dirigiera, él la llevara por un buen camino. Bueno, entonces nosotros tenemos que seguir ese ejemplo en donde Yeshua no sometió a nadie, sino que las personas voluntariamente vienen a él para seguirlo. Así la mujer. Por el ejemplo. Por el ejemplo. Así la mujer tiene que venir voluntariamente, sujetarse, seguirte, porque está teniendo un buen ejemplo en ti. Así es que vamos a ver qué significa asumir la responsabilidad del líder en el hogar y qué se debe hacer. Es esta de aquí. ¿Qué significa el asumir la responsabilidad del líder? ¿Quieres ser líder del hogar? Aquí es donde se pone bueno. Vamos a ver. Número uno. Dirige con amor. El liderazgo del esposo en el hogar debe estar firmemente arraigado en el amor. ¿Y por qué? Porque el amor es el meollo que debe gobernar todo lo que dices y haces. Toma nota de lo que Pablo les dijo a los líderes de la iglesia en Corinto. Manténganse alerta. Permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, hagan todo con amor. Primero de Corintios 16, 13, 14. Así mismo, si necesitas cambiar las cosas en el hogar, debes ser fuerte, valiente, actuar en fe y andar en amor. Si puedes ser fuerte y amoroso a la vez. Si se puede ser fuerte y amoroso a la misma vez. Que basado en el consejo de Corintios a los líderes de la congregación, y acuérdense que si Yeshua, Mashiach, es el líder de la cabeza, es el que va dirigiendo, los líderes son sus representantes. Entonces, tenemos que aprender algo de aquí. Manténganse alerta. Permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes, y sobre todo, hagan todo con amor. Así es que, número uno, tenemos que dirigir con amor. ¿Cómo dirigimos con amor? Necesitamos cambiar las cosas en el hogar, pero debemos ser fuertes, valientes, actuar en fe y andar en amor. Podemos ser fuertes y amorosos a la misma vez. Si se puede. Dirige con amor. Jesús, Yeshua, es el modelo supremo de un líder. Él era fuerte y también cariñoso según lo exigiera la situación. Podía arrojar a los campistas del templo, pero también podía llevar a un niño en brazos o llorar por Jerusalén. Por lo tanto, todo lo que hagas como esposo y líder, hazlo con fuerza, valentía y amor. Y ahí es donde cuesta mucho. Yeshua nos dio un ejemplo. Él podía ser fuerte a la hora que tuvo que recriminarles a los crímenes, a los que estaban cometiendo injusticias en el templo. Tiró las mesas y fue fuerte. Pero cuando venían los niños, los abrazaba, era tierno, era amoroso. Cuando veía la ciudad en sus pecados, él se dolía, lloraba por la ciudad. Cuando estaba en el madero, a pesar de todo lo que le hicieron, él todavía decía, padre, no tomes en cuenta sus pecados. Perdónales. Así es que, como esposos y líderes, tenemos que aprender a ser fuertes, valientes y amorosos. ¡Qué combinación! Y es muy difícil si no tenemos y no seguimos al verdadero modelo que es Yeshua. Es fuerte, pero si no lo hacemos. Exacto. Número dos. Dirige con iniciativa. El amor te motivará, antes de que nada, a ser un iniciador. La iniciativa está al centro del liderazgo verdadero. Un líder no espera a que otros le den ideas. Él incita y toma el primer paso. El amor de Dios inició con una relación con cada uno de nosotros y le correspondimos. Por ese mismo amor. Nosotros amamos porque él nos amó primero. Primera de Juan. Sí, primera. 4.19 Yeshua vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19.10 Yeshua fue el que? Iniciador. Iniciador. Una vez que aprendemos a dirigir con amor, el amor nos motivará, antes que nada, a ser un iniciador. Iniciar la reconciliación. Iniciar todo, todo. La iniciativa está al centro del liderazgo verdadero. Un líder no espera a que otros le den ideas. Él toma el primer paso. Toma el primer paso en la reconciliación, toma el primer paso en todo, en todo. Yeshua nos dice, dice que el padre mismo inició esa relación y primera de Juan nos dice, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Y Yeshua dijo, yo vine a buscar a salvar lo que se había perdido. O sea, que él inició el regreso de las ovejas perdidas. Si amas a tu esposa. Si amas a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, tú serás el iniciador en la relación. ¿Qué quiere decir esto? Tú fijarás el tono espiritual en el hogar. Iniciarás las devociones y la oración familiar. Iniciarás la solución de los problemas. La comunicación para resolver los conflictos y determinarás cómo se gastará el dinero. Primero, buscarás oportunidades para pasar tiempo con tu esposa. Tú te adelantarás en estas y en otras áreas del matrimonio porque eres el líder. Cuando hagas esto, tu esposa reconocerá de una manera muy práctica cuánto te interesas por ella y por el bienestar de la familia. Tu liderazgo hará que ella confíe en ti. Y por lo tanto, se someterá. Así es que ser líder, esto es ser líder, mis queridos hermanos. Ser líder es, si amas a tu esposa como Mashiach amó a la iglesia, entonces tú tienes que ser el iniciador. Iniciarás la solución de los problemas. Iniciarás la comunicación. Iniciarás la comunicación para resolver los conflictos. Determinarás cómo se gastará el dinero. Buscarás oportunidades para pasar tiempo con tu esposa. Te adelantarás en estas y en otras muchas áreas del matrimonio. Estarás pendiente de que el matrimonio camine y funcione. Iniciarás el devocional. Iniciarás la oración. La oración familiar. Estarás pendiente de que, en este caso, el Shabbat. Esté todo listo para el Shabbat. Iniciarás la conversación para ver cómo van tus hijos en la escuela. Porque muchas veces somos líderes para recriminar cuando ellos salieron mal. Pero no somos líderes para empujar y alentar el desarrollo para que ellos estén bien. Somos líderes para recriminar lo que la esposa hace mal. Pero no somos líderes para iniciar, ayudarle, empujarla, dirigirla. Lo número dos. El amor nos va a impulsar a dirigir con iniciativa. Y la iniciativa siempre va a hacer que el hombre esté pendiente de qué es lo que hace falta. Esté pendiente de qué es lo que se va a romper antes de que se rompa y tener una solución para ello. Eso es el líder. Y esto entra en lo que estábamos discutiendo el sábado. Que decíamos, el sidur de la mujer es más delgado y el del hombre es más grueso y todo. Yo les decía, precisamente porque ellos son los líderes. Ellos son la cabeza del hogar. Tienen mucho, mucho más responsabilidad. Porque mire todo lo que supuestamente deberían estarnos enseñando o dándonos el ejemplo. Exactamente. Tres. Dirige con tu ejemplo. El amor te ayudará a dirigir con ejemplo. Yeshua sabía que su ejemplo era esencial y reconoció este hecho cuando les dijo a los discípulos, les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Pablo siguió el modelo de Cristo y también exhortó a sus seguidores a que hicieran lo mismo. Sean imitadores de mí como también yo soy de Mashiach, Cristo. ¿Puedes decirles estas palabras a tu esposa e hijos? Pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Tú puedes decirle a tu esposa y a tus hijos, hagan esto como yo lo estoy haciendo. Oren, pero tú no oras. ¡Lean la Biblia! Tú no lees. Tú no lees la Biblia. ¡Estudienla, estudien! ¡Estudien siquiera la parashah! Ni siquiera la estudias. ¿Ves? ¿Ejemplo? Tenemos que ser ejemplo. Ustedes no le ayudan en la casa a su mamá para nada. Son unos flojos. ¿Y tus hijos así? Bueno. ¿Cuándo tú ayudas? Ejemplo. 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 Cuando tu esposa, cuando tu familia te ve haciendo este tipo de cosas, no va a haber necesidad de que le digas, háganlo. Ellos te van a querer imitar porque tú serás un gran ejemplo. Tú eres un gran líder. Tú eres un gran jefe de la familia que ellos van a decir, quiero ser como él. Y por no hacer todas estas cosas, es que se sale el machismo. Y no tendría que ser así. Dirige con tu ejemplo. Si quieres que tu esposa e hijos te respeten como el líder del hogar, es importantísimo que seas un buen ejemplo. ¿Quieres que tu esposa e hijos te respeten? Simplemente porque eres cabeza del hogar o porque han observado tu conducta piadosa, tu cariño y tu andar en la palabra. ¿Vio? Fíjense, algo bien importante es que a veces nosotros, hombres, nosotros creemos que por ser el hombre y porque la Biblia dice, sometase o sujétese toda mujer a su marido. Cuando, automáticamente nosotros tenemos ese privilegio que viene del cielo y podemos decir, aquí las cosas son como yo digo. Cuando, la realidad es que si queremos que nuestra esposa nos respete, que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo, es importantísimo que seamos buen ejemplo. Simple y sencillo. Buen ejemplo. Porque si somos buen ejemplo, entonces seremos un buen líder. Hay algo que siempre decimos, la autoridad y el respeto no se dan, se ganan. Y el hecho de que tú seas un hombre, no quiere decir que automáticamente te has ganado, que te respeten la autoridad y tienes el derecho de que los otros te vean como su líder. Te lo tienes que ganar. No, pero ¿cómo mis hijos tengo que ganarme el respeto de mis hijos? Bueno, si tú quieres que ellos vean en ti un buen ejemplo y te sigan verdaderamente, entonces tienes que ganarlo. Si no, imponlo. Si no impon que tú eres el padre, eres el jefe, que tú eres el que manda, imponlo. Para que tú veas al final cómo termina esa imposición. Simple y sencillo. ¿Y cómo se gana el ejemplo el marido? Nosotros teníamos un problema. El dinero. Sin querer apuntar a nadie. El dinero era como, y yo decía, amor, así no es. Amor, mira esto, mira esto. Y él no. Hasta cuando pasamos por cosas, situaciones que ya ustedes conocen, él empezó a organizarse en esa área y a buscar conocimiento y a practicarlo. Cuando yo vi todo eso, dije, ok, está aprendiendo, va practicando y todo. Hasta el día de hoy, él aprendió y lo practica tan bien, que yo ahora yo no me preocupo. No vamos a quedar sin nada. O sea, yo aprendí a confiar en que él hizo su trabajo y lo sigue haciendo, pero lo practicó, invirtió tiempo en buscar conocimiento, practica y lo mantiene. Entonces, yo ya no me siento así como, confío en él. Ok, dirige con ejemplo. Reflexiona por un momento. Diriges el hogar con tu ejemplo. ¿Modelas la piedad, la paciencia, la pureza, la fe, la búsqueda de Dios, la autodisciplina y la entrega a la moralidad? ¿Puedes decirles a tu esposa, hijos, quiero que sigan a Mashiach como lo sigo yo? Y cuando fallas, reconoces tu falta de una manera franca y humilde, uno respeta a la persona que con sinceridad admite sus faltas. La familia pierde el respeto cuando éstas se encubren. Mire que esto está hablando de que una persona no es perfecta. Exacto. Nos equivocamos. Sí. Pero la clave es que cuando tú te equivocas, ¿cómo tú reconoces? De manera franca, de manera humilde, porque las personas respetan a la persona que con sinceridad admite sus faltas. Y tú te das cuenta. Reflexiona por un momento. Estás dirigiendo tu hogar con el ejemplo. Modelas piedad, paciencia, pureza, fe, búsqueda de Dios, autodisciplina, entrega a la moralidad. ¿Sabías tú que cuando sales a la calle tus hijos te están viendo? Te están viendo y ellos ven como tú te comportas en la calle. Ven tus acciones. Sí. Si van acorde a lo que tú hablas durante la semana. Si van acorde a lo que tú dices de que dice la Biblia, la Torah, la palabra. Sí. O tú te transformas cuando piensas que nadie te está viendo, pero tus hijos sí. Ajá. Todo eso cuenta, hermano. Todo eso cuenta para que podamos tener un matrimonio mucho mejor. Y por último, para terminar. ¿Dirige en el mando? Te das cuenta de que como esposo eres el gerente de tu familia. Esto no significa que tú lo haces todo en la familia, sino que debes asegurarte de que todo se hace. Pablo explicó este principio del liderazgo cuando instruyó a Timoteo sobre las cualidades necesarias para los hombres que habrían de tomar el liderazgo de la iglesia. Él enseñó, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? La palabra gobernar es la mejor traducción de esta palabra que es griega. No tienes que hacerlo todo, pero tienes que asegurarte que todo se hace. Pablo, cuando Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia, la congregación del Señor? La palabra gobernar es la mejor traducción de esta palabra griega, gobernar. Si un hombre no sabe gobernar su propia casa, eso es fuerte, porque si no sabemos gobernar nuestra propia casa. Es que todo te vuelve a toda la responsabilidad, eso significa gobernar. ¿Estás haciendo todos los primeros pasos que fuimos viendo? Y última, esa es la última. Dirigen en el mando. Tú eres el gerente del hogar, igual que la persona que supervisa y dirige un negocio o empresa. Para dirigir eficientemente necesitas estar al tanto de todo lo que ocurre en el hogar. Esto significa que debes interesarte por la vida espiritual de cada persona en el hogar. Cuidar las finanzas, supervisar la disciplina de tus hijos, asegurarte de que se lleven a cabo los asuntos prácticos del hogar. Sí, esto es bastante, pero es la responsabilidad de la cabeza del hogar. Ahora bien, consideremos estas responsabilidades en más detallado. Más detalle. Eso será. Si es que tú eres el gerente del hogar, el líder. Si es que eres la persona que supervisa. Eres igual que el que supervisa, dirige un negocio o una empresa. Tu familia es tu empresa. Para dirigir eficientemente a esta empresa, a esta familia, debes estar al tanto de lo que ocurre en el hogar, de todo. Debes interesarte por la vida espiritual de cada persona. Tú debes saber dónde está cada persona. Cada persona, esto es tu esposa, tus hijas, tus hijos, cada persona. Individualmente, cómo está, como individuo, no como todo. Ah, la familia estamos bien, pero cada persona. Debes cuidar de las finanzas, supervisar la disciplina de tus hijos y asegurarte que se lleven a cabo los asuntos prácticos del hogar. ¿Cuándo fue la última vez que tú le preguntaste a tus hijos acerca de la tarea? O acerca del día de escuela que tuvieron? Porque a veces como hombres estamos ocupados. No podemos atender. La mujer está pendiente de la escuela. No le preguntaste al hijo, pero ¿cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu esposa? ¿Cómo están las cosas en la escuela? ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Cómo están sus amistades? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que tú sabes el color favorito de tus hijos? ¿O de tu misma esposa? De tu misma esposa. A veces como hombres se nos olvidan que muchas veces estos pequeños detallitos hacen una gran diferencia. Y si queremos ser un líder, un gerente, una persona que dirija esta empresa familiar de la mejor manera, es tiempo de que empecemos a importarnos un poquito más todo lo que sucede. La crianza, la disciplina, todo, todo, todo lo del hogar. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu esposa cómo se siente? O a veces no es ni necesario que te pregunten. ¿Has aprendido a leerla? Este llama, ya, ya es muy, mucho, mucho, ¿verdad? Así que no, mejor pregunte. Porque para aprenderse a leer ya toma como que más, más trabajo, más ahí. Y como estamos empezando aquí, así que pregúntele. La próxima semana terminaremos este tema de el hombre como líder de hogar y su familia. Y como usted puede ver, hay muchas cosas que estamos aprendiendo. Aún yo, no es que seamos perfectos. Estamos aprendiendo cada día. Siempre aprendemos nosotros primero. Si estas enseñanzas son de bendición, dale like para que YouTube tenga ahí en su algoritmo recomendación del video para más personas que quieran aprender. No para, no para tener más likes, sino la forma en la que funciona el algoritmo es que entre más likes tiene un video, pues lo ponen más ahí, como lo sugieren para que las personas lo vean. ¿Ok? Eso es lo que interesa. Ese es el propósito. Que más personas puedan verlo. Si tú sabes de alguna persona que tú dijeras, mira, esta enseñanza le va a ir bien, compártela, mándala. Si hay algún tema que tú quieres que nosotros desarrollemos o hablemos, déjalo en la parte de los comentarios y dinos por qué no toman este tema. Y tal vez no será la próxima semana, pero lo consideraremos, lo prepararemos, estudiaremos y después lo hablaremos. Así es que nuestra intención es que podamos seguir creciendo, madurando y que a la larga, así como esta sociedad se corrompe, los valores se pierden, también haya matrimonios que estén reforzando todas estas cosas en la próxima generación. Y si esta generación se está cayendo a pedazos, la próxima se levante a hogar tras hogar tras hogar y podamos ver en un futuro muchos hogares con valor, haciéndole frente a toda esta agenda que está en contra de la familia y en contra de los valores familiares. Así es que no solamente orando, podemos orar, 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 pero si no hacemos la diferencia, vamos a morir orando y no va a haber un cambio. Necesitamos orar y también actuar. ¿Cómo actuamos? Educándonos, aplicando y transmitiendo esto a la próxima generación que viene detrás de nosotros. Que sea mejor de lo que fuimos. De lo que fuimos. Si nosotros nos equivocamos, que ellos sean mejor, que su matrimonio brille, que las personas digan, mira, wow, yo quisiera tener un hogar como el de ellos. Esa es nuestra meta. Y lo vamos a lograr. Poco a poquito, pero lo vamos a lograr. Familia, que el Eterno les bendiga. ¿Ultimas palabras? No. No. El Eterno les bendiga, que el Eterno los guarde. Hasta la próxima semana. Shalom. Bendiciones. Shalom. 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 Shalom.